Ya fue el fin de semana, ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe y para hacer maldades está preparada Se va conmigo y no dice nada Dime, ya me lo hacemos callado, callado, callado Ella es calladita, ya me lo hacemos callado, callado Se acortó temprano, mañana hay que estudiar Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que la acabo de testear Pero en bajita, ella no te va a janguear Ella es calladita, pero por si sea traída Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por si sea traída Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Ahora no era así, no sé quién la dañó, no sé quién la dañó El perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión La baby jack y se siente la presión, ella ni trae que llama la atención El perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita, pero por si sea traída Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por si sea traída Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó de poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que tomó su jeva Yo le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa, que hace calor Si hay playa, siempre te cerrar En la gaveta, devuelve amor Por la envidiosa, pa' ti amor Yeah, 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 yeah Laini, Laini, ey Pongani, baby, baby Ella es calladita, pero por si sea traída Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por si sea traída Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero Pero Fue el palacio, revi Ay, papi Yeah, ya tú sabes, cabrón Quiero más Quiero más Quiero más